Cara significa piel en quechua. Cara Natural Products nace con la idea de hacer una marca de productos de cuidado corporal utilizando toda la gran biodiversidad que tenemos acá en el Perú. Utilizamos quinoa, sacha inchi, camu camu, maíz morado, maracuyá. Y estamos siempre en formulaciones y en desarrollos nuevos para utilizar la maca. O sea, hay millones de cosas por utilizar. Cuando iniciamos tuvimos una serie de dificultades. La principal fue la parte de producción y de logística. Los laboratorios se pedían volúmenes altos. Estamos hablando de 100 kilos de una crema en lo que es envases. Todo eso era importado y a pedido. Tuve que empezar con envases que eran para gaseosas. Lo arreglé con etiquetas grandes y bonitas llamativas. Se logró hacer un buen producto. Yo empecé con el presupuesto para hacer una crema y terminé haciendo 8. No tenía nada que ver el presupuesto con lo que había planeado. Lo ajusté. El presupuesto era, bueno, primero formulaciones. La producción en sí. La crema, lo que va adentro. El material de empaque. Frasco, tapa, etiqueta, embalaje, las cajas. En la parte de marketing, los diseñadores, los diseños. Puedes asignar de tu ingreso mensual para diferentes partidas. Yo generalmente hago desarrollo de productos. Este mercado es de novedad. Vienen cosas de fuera. La gente se entera por internet y todo. Y tienes que estar al día. Siempre te piden más, 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 más. Y tienes que saber también hasta cuándo llegar y hasta cuándo te da tu presupuesto. La visión a corto plazo de la empresa es franquiciar. Hemos hecho algunas incursiones en el mercado de Estados Unidos yendo a ferias. Es súper difícil porque compites con marcas súper conocidas. Pero nuestros productos tienen buena aceptación. Hay que tener ganas, constancia, no dejarse caer ante las dificultades. Porque es tu producto. Es como tu hijo. Es tu concepción. Lo ves crecer. Lo quieres ver grande. Bueno, está ahí. Mira ¿C generalmente. Teo. Gracias.